En años recientes, los niveles de contaminación del aire en Mexicali han alcanzado puntos realmente alarmantes y nuestra ciudad es considerada como una de las más contaminadas del país. Estas imágenes hablan por sí solas. El Cerro del Sentinela, visto desde el bulevar Lázaro Cárdenas, se pierde tras una capa grisácea en el horizonte. Lo mismo ocurre con la Sierra Cucapá, vista desde el bulevar Anáhuac. En el caso muy particular de Mexicali, la cantidad de vehículos es altísimo en comparación con otras ciudades del país. Según datos aportados por el INEGI en el 2010, había un total de 503.000 vehículos, lo que equivale a 537 autos por cada 1.000 habitantes. El doctor Valente Merida, médico alergólogo pediatra, quien cuenta con una experiencia de más de 27 años en el campo del asma y alergia a nivel nacional e internacional, nos comenta sobre los principales efectos que ocasiona a la salud el vivir en una ciudad con las características de Mexicali. Los daños a la salud son muy graves, porque nosotros respiramos este aire contaminado 30.000 veces diarias. Esa es nuestra frecuencia respiratoria 24 horas en reposo. Respiramos entre 12 y 15.000 litros de aire diario, es lo que nosotros filtramos por nuestra vía respiratoria. Y nuestra área de exposición, o sea, donde toca por dentro de nuestro organismo, en nuestra vía respiratoria este contaminante, son aproximadamente 75 a 100 metros cuadrados. Entonces, al inflamarse la vía respiratoria, pues se manifiesta de muchas formas. En la fase aguda, por ejemplo, las contingencias que tenemos ahorita en diciembre, en esta época navideña, por el exceso de humo generado por las quemas de basura, por la fogata, por la quema de pólvora, por los cohetes, pues hay contingencias con una sobreexposición aguda. Se disparan los contaminantes en el aire, se dispara el dióxido de nitrógeno, se disparan los sulfuros, se dispara el material particular por las cenizas, y eso es lo que respiramos. Entonces, ahí tendríamos, por decir así, una exposición aguda que nos llevaría a síntomas básicamente respiratorios. Las enfermedades respiratorias infecciosas aumentan su incidencia, aumentan el número de casos, dado a que también la inflamación predispone a una disminución en las defensas locales de las mucosas, y es fácilmente presa de una infección. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, educarnos, ¿no? Empezar cada quien por su casa. No a la quema de cohetes, no a la fogata, por muy divertidas que sean. Los hospitales se abarrotan en estas fechas de invierno y los servicios médicos públicos son insuficientes. Y como siempre en estos casos, los niños y adultos mayores son los más afectados. Por si fuera poco, el polvo derivado de kilómetros de calle sin pavimentar y los diversos focos de infección agravan mucho más la situación. Acciones tan sencillas como el mantener bien afinado nuestro auto, el usarlo lo menor posible, utilizar medios alternos como la bicicleta y el transporte público, así como mantener nuestras calles limpias y no hacer fogatas ni quemar la basura, pueden hacer una gran diferencia. Continúa con nosotros. Esto es ImagenUABC.tv ¡Gracias! 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 Gracias.